Lunes 9 de la mañana Ay, qué pereza Es que justo tengo que ir a verle a mi enana en la guardería Por el día de la madre Perdón, se me murió mi mamá No avancé a ser hermana, estoy con una churreta terrible Mañana te hago ya Estás para hoy ¿Cuándo es esto? Oye, ¿para cuánto es el informe? Hagamos mañana, se alcanza Es que me acaban de chocar justo ahorita, jefe ¿Qué pasa? Que se le presentó a cada día con esto Oye, son cabellitos Acabo de chiquear un ratito para irle y ya trabajo, ¿sí? Un ratito No te trabajé esta tarde Ay, es que yo creo que fue al verano de lo que comiste Ya, deja así, manda como está Ay, hoy no me olviden llegar a trabajar Si me sigues hinchando, peor voy a quedar Oye, igual nos van a pagar a todos y no me acabe Jefe, necesito salir, urgente Me acaban de llamar del colegio de mi hija Perdón, es que se me murió mi tío Oye, oye Ya peguémonos unas cervezas Sí, yo aquí voy a revisar ¿Qué trabajar? Pues si ahora juega Ecuador Lo siento, lo que pasa es que se me perdieron las llaves de la casa y no podía jugar Oye, en la tarde es con el cliente, ¿no? No bailamos mucho trabajo Qué frío hace Es de trabajo Perdón, es que se me murió mi abuela Oye, es urgente No podemos hacerla mañana No se me cale No siento Es que no me sonó la mierda, no siento Oye, reunión 10 de la madrugada Esto no es de Dios Búscanme más Yo no encuentro Ay, es que justo me vieron batidas y me cogieron en la calle Sí, loco, ya estoy en el carro en 5 minutos luego Ya Ya voy 3 minutos luego O sea, es que llegué tarde porque Justo estaba pasando una carrera para mi casa y me puse a caer el carro Oye, no, tranquilo, loco, si estaba despierto, dime Aguántame decir como todavía No, no, es que se me mira mi primo Es que había un tráfico tenaz No ves que estoy ocupado No tienes que hacer tiempo ahora se nos fue el sistema pero venga después y le atendemos creo que mal no hacía mal no, efectivamente lo pongo jefe, el viernes la empleada se va a enfermar me voy a quedar con los bebés ahí cuidándolos el viernes sí, por favor ya, ya, ya les caigo sí, sí, ya les caigo avísen en dónde van a estar ya aguanta, aguanta oye que estoy en la última fase del Candy Crush aguanta ¿cómo para mañana el informe? no me dijeron nada o sea, tuve que llevarle a mami al médico es que creo que le van a operar perdón, es que se me murió mi mamá ¿cuántas mamás tiene señor Morales? es que mi papá se volvió a casar pues ¿qué ganas de hacer pipí? ¿qué ganas de hacer pipí? no tienes dónde ir a ver el fútbol con tus amigos ven al Parrillón Sport porque contamos con 5 patrillas gigantes para que veas todos los partidos de fútbol además capacidad para 90 personas una carne de primera a la parrilla y además también una línea de mariscos exquisitos el Parrillón Sport Isla Floriana y Genovesa detrás del Central Técnico recuerda la mejor carne el mejor ambiente y el fútbol con tus panas solamente en el Parrillón Sport siempre buscas una persona de confianza más aún en tu abogado Peñerreo y Peñerrera expertos en temas jurídicos y corporativos no lo olvides búscanos porque te vamos a ayudar como amigos que somos nosotros Peñerreo y Peñerrera estudio jurídico ¿cómo le llamas a tu vehículo? pero lo más importante ¿cómo cuidas tu vehículo? Spa Auto es un lugar donde miman a tu vehículo limpieza lavada pulverizada encerada tu carro queda como nuevo en Spa Auto queda confortablemente limpio y además tenemos a veces de motor limpieza también de interiores, exteriores y frenos Spa Auto ubicado en la prensa y Logoroño Esquina frente al Instituto Cordillera ven a Spa Auto y deja tu auto como nuevo recuerda Spa Auto y Guilherme ¡Amo la pizza! ¡Yo amo chef harina! Pídela a domicilio al 1-744-4444. ¿Quieres probar una carne deliciosa? ¡Los choripanes más ricos! ¡Ensaladas completamente sanas! ¡Todo esto hecho a la parrilla! ¡Y con pan artesanal y productos naturales de nuestro propio huerto! ¡Solamente en Lomo Feroz! ¡Un lugar para chuparse los dedos! Lomo Feroz, estamos en el patio de comidas del Centro Comercial Granados Plaza. ¡Ven a Lomo Feroz, donde devorarás la carne hasta el último pedazo! Pacific Gym, el placer de sentirse bien en el norte de Quito. Gimnasio, TRX, Mini CrossFit, Bailoterapia, Crop, con equipos de primera, piscina, sauna, turco e hidromasaje. Tenemos instructores profesionales acreditados. Atendemos de lunes a domingo. Grandes descuentos para las familias y empresas. Visítanos al norte de Quito, en la Juan de Celis, N76-390 y Manuel de Echandía, Sector Colegio Einstein. Búscanos en Facebook como Pacific Gym.